¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda Junior. Y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un RCI-63FFD4. Este radio es uno más para la colección de nuestro compa 1028, el forastero michoacano. Este radio andará haciendo ruido ya por el norte de California. Y a este radio, como pueden ver, en la parte de abajo le instalamos un ventilador con iluminación LED en color azul. Esto para mantener el amplificador integrado de este D4 lo más fresco posible. En la parte de arriba podemos encontrar una caja con 6 músicas de fondo y una barra de LED audio rítmica. También tenemos el control de volumen. Como pueden ver, el control de volumen es con perilla transparente, ya que esta caja tiene uno de los más nuevos controles de volumen para las cajas de llamadores. Este control se ilumina, pero no es Nitronov. No es Nitronov. Este switch es completamente diferente. Ahorita lo vamos a ver en acción. Prende en color azul al igual que la barra. La barra es azul, blanco y al final rojo. En este lateral, del lado del medidor, podemos encontrar la música de fondo y el control de la barra de LED. Del lado del selector de canales tenemos switch, los cuales podemos utilizar para una futura expansión de la caja. Así es, las cajas de Mr. X y Bishop son expandibles. Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este 63 FFD4 de nuestro compa, el Forastero Michoacano. Esta es la música de fondo número 1. Ahí podemos ver la barra de LED. Vamos a cambiar el modo barra. Como pueden ver, ahí está la perilla. Tiene el mismo efecto Nitronov, pero esta es una perilla totalmente nueva. Esta es la música de fondo número 3. Esta es la música de fondo número 4. Y esta es la música de fondo número 5. Música de fondo número 6. Vamos a apagar la iluminación para que puedan ver la barra y el ventilador en la parte de abajo, ya en la oscuridad. Aquí ya tenemos menos iluminación en el set. Vamos a ver qué tal se comporta la barra de LED. Y para que puedan ver mejor la perilla de volumen. Música de fondo. Vamos a cambiar la música de fondo. 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 Ahí está este radio. Vamos a encender nuevamente la iluminación. Y este es el 63FFD4 de nuestro compa al Forastero Michoacano. Si tú quieres un radio como estos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros al 619-454-2902. Recuerda que también tenemos envíos directos a México. Y también puedes encontrar estos radios con nuestros amigos de Jíbalo Radios y Restaurán El Cuñado. Ahí en la autopista México-Querétaro. Yo soy el Junior de Mr. XCV Shop y nos vemos la próxima. Música de fondo.